Música 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 Cuando descanses me hablaré de una nuestra yo Mi vida mía te diré miака en ese caño Música Cuando descanses me hablaré De una vuelta yo Y mi vida mía te diré Mi desengaño Y mi vida mía te diré Y mi vida mía te diré Mi desengaño Y mi vida mía te diré Mi desengaño Cuando me cantes te hablaré De una vuelta yo Y mi vida mía te diré Mi desengaño Me lo recuerdo que De una vuelta yo Y mi vida mía te diré Mi desengaño Y mi vida mía te diré Mi desengaño Cuando me cantes te hablaré De una vuelta yo Y mi vida mía te diré Mi desengaño Y mi vida mía te diré 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 ¡Todo el mundo que tiene amor, final y salud! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Quierta, quieta, dice Luis! ¡Quierta! ¡Oye! ¡Todo el mundo que sea bonito, ¡un orgullo! Cuando me cante te hablaré de un algo extraño Aprovecharme y también me diré mi desengaño Y cuando nadie escuche mis canciones ya me vas Y cuando me cante te hablaré de un algo extraño Y yo me cante te hablaré mi desengaño Y yo me cante te hablaré mi desengaño Y yo me cante te hablaré mi desengaño